En el Gobierno Municipal trabajamos en soluciones viales. En Cantera y Periférico de la Juventud abrimos la ampliación de carriles para incorporarse a Periférico con dirección al norte. Y con Gobierno del Estado arrancamos la construcción de la gasa de incorporación de Periférico hacia Cantera Oriente, que mejorará la circulación de la lateral del Periférico con una vuelta continua en dirección al centro. Estamos cumpliendo contigo y haciendo juntos una mejor ciudad. Gobierno Municipal.